Primer plan para algún luchador de la categoría tercero. Estamos hablando de Javier Hernández, aquí, disfrutando su primer partido del grupo. Déjame colgar la toalla, carajo. Quiere colgar la toallita. Le dejamos. Y juega este primer partido de Master, 2002 de Londres, ante nada más y nada menos que Andrés Balón. Durísimo rival de la categoría. Sabe de partidos largos, sabe cómo jugar estos encuentros. Y entre ambos, la verdad que andan muy bien. Desde lo físico, desde la entrega, desde la cantidad de torneos que ha emitido este año. Javier Hernández que sale a defender este título, justo que el año pasado, fue el campeón. No tiene presiones, se podría decir. La realidad, necesita mucho, porque ahora es un jugador muy completo, pero por sobre todo, que no tira nada. No deja un punto sin pelear, no deja un punto sin luchar, y trata de ir a todas las pelotas. Ojo, Andrés, de otro lado, es casi un espejo. Muy fórico físicamente. No es la ventaja de algunos años menos que le dan un poco más de resistencia. Pero no es mucho, ¿no? Javier ha tenido largos maratones con nosotros. Le han estado a estar impecable. Ahora bien enroscada. Y una contrapierna excelente de Baloni, quedó paradísimo. Javier quiso arrancar, pero ya no había forma alguna de poder retomar. Y qué partido se vive, chicos, aquí en Pasco Tenis, en la cancha número 3. Esta es la cobertura exclusiva del Master de Londres. Nosotros los dejamos a los chicos para que este vibrante encuentro siga su fin, su desarrollo, perdón, y vaya al fin. Para circuitotenis.com Le andas.